Es una más de miles de personas que suplica justicia porque su vida está en riesgo. Mariela Valdés sufre asma, artritis y otras enfermedades. Informes médicos señalan que requiere atención médica especializada, pero la jueza Claudia Castro impide que se beneficie con la detención domiciliaria, supuestamente por presiones políticas. No es un tema político, pero lamentablemente se está manejando este tema desde una óptica política. Porque no puede ser, y esto tiene que ser resaltado por la opinión pública, no puede ser que la persona que denuncia es apresada. Su abogado calificó de insólito que la entonces subgerente del Banco Unión, que alertó sobre el desfalco millonario, ahora, esté recluida en el penal de Obrajes. En esas circunstancias, el penal de Obrajes ha dicho, nosotros no nos hacemos responsables de lo que le pueda suceder a la señora Mariela Valdés. Y no por negligencia, sino porque no pueden, no pueden controlar las enfermedades que tiene la señora Valdés ahí. ¿Y qué recomiendan? Su traslado a un lugar adecuado. Ceballos aseguró que mientras su cliente enfrenta un juicio con presuntas irregularidades, hay exautoridades implicadas en el desfalco al fondo indígena, que se beneficiaron con detención domiciliaria, pese a que no cumplían varios requisitos. Gracias. 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 Gracias.